Van a caer todos los bandidos de la Alcaldía Quintero, cabal sobre escándalo de la UNR. La senadora del Centro Democrático también criticó las acciones del presidente Gustavo Petro al respecto de la polémica que involucra a Olmedo López. En medio de una visita de María Fernanda Cabal para hablar con el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia sobre problemáticas que tiene la región, la senadora del Centro Democrático habló sobre la polémica que involucra a la UNR y supuestos pagos a congresistas. Al preguntarle a Cabal sobre lo que va a pasar con este escándalo que ha salpicado a Corantioquia, Corpo Urabá y exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero, indicó que todo es una telaraña fantástica. Si hay colaboración eficaz, aquí van a caer todos los bandidos de la alcaldía anterior del señor Quintero, sus aliados, va a caer gente de Bogotá que él se trajo bandida, aseguró la congresista. Según la senadora parte de los posibles implicados en Antioquia y Bogotá, también habría personas relacionadas con este caso de presunta corrupción en Norte de Santander. Por su parte, María Fernanda Cabal recalcó que el presidente Gustavo Petrou es una persona que está por fuera de la realidad y que, además, se imagina que todo el mundo es corrupto y ladrón menos él, Olmedo, López, Sneide, Pinilla y todos los congresistas ladrones de este país.